Todo el año la comunidad judía consume productos kosher, palabra que proviene del hebreo y significa puro, correcto o adecuado. La elaboración de estos productos guarda una supervisión específica, con base en leyes bíblicas dietéticas. Es el caso, por ejemplo, de la elaboración del pan. Cada vez que se produzca más de un kilo con 200 gramos de harina, se hace un ritual. Tomamos una porción mínima de masa, mínimos son 30 o 40 gramos, porque en recuerdo de cuando estaba la época del gran templo, se guardaba lo que era el diezmo para los reyes. Entonces, por eso ya se sigue la tradición, se junta esta bola, se envuelve, perfectamente en un papel y se echa a quemar al horno con una bendición. En general, la elaboración de todos los productos kosher está sujeta a una verificación y certificación específicas, dependiendo de lo que se trate, sean cárnicos, lácteos o embutidos. Este lunes 18 y durante ocho días, la supervisión de los productos que consume la comunidad judía en todo el mundo varía. No solo deben ser kosher, sino kosher le pesach, es decir, aptos para Pesach, para la Pascua. Pesach es la fiesta judía que conemora la liberación de esta comunidad tras la esclavitud sufrida en Egipto hace más de 3.000 años. La salida de Egipto no solo es un acontecimiento más en la historia, sino es parte de su esencia, del pueblo judío, de que somos libres de manifestar la libertad y promover la libertad, y que no éramos siempre libres, sino que alguna vez fuimos esclavos, y Dios nos liberó y quedamos en deuda con él para siempre, quedamos como ahora esclavos de él. Si bien el origen de la celebración es espiritual, implica también un cambio drástico en la dieta judía durante una semana. Gran parte de las familias judías rigurosamente cuidan cada alimento que se llevan a la boca, lo que implica un cambio total en la despensa que tienen en sus casas, desde el aceite que utilizan para cocinar, el cereal o botanas que comen los niños, hasta el whisky de los adultos. La razón es simple, al salir de Egipto, perseguidos, la comunidad de Israel no pudo preparar el pan que le serviría de alimento para la travesía, pues no hubo tiempo de que el trigo fermentara. Ahora, más de 3.000 años después, según lo marca su calendario, la comunidad judía debe evitar comer esta semana hametz, esto es, todo producto de grano fermentado, lo cual incluye pan, bizcochos y licores de grano. Sin embargo, deben comer productos cuyo proceso de elaboración garantice, previa supervisión y certificación, que no tuvieron contacto con insumos que pudieran estar fermentados. La restricción alcanza a productos como los cereales o botanas tradicionales, cuyo proceso de producción involucra el contacto de granos con el agua. Si se tiene cereal tradicional en casa, se tira y se compra producto nuevo, apto para Pesaj. Adicionalmente, la comunidad judía Ashkenazi, por ejemplo, proveniente de inmigrantes europeos, tampoco come en Pesaj leguminosas como el arroz, frijoles, maíz o lentejas, y garbanzos y todos los productos que los contengan, lo cual alcanza, por ejemplo, al aceite de maíz de un atún o la fructosa de maíz de un refresco. Así, durante esta semana, la alimentación de la comunidad judía en todo el mundo es especial, para lo cual desechan su despensa kosher tradicional y la sustituyen por productos denominados kosher le Pesaj, la cual requiere nueva certificación. Por su rigurosidad, la mayoría de los productos Pesaj son importados, otros, los menos, son elaborados en México bajo partidas especiales, como la que hizo la comunidad Ashkenazi. Y no sé si llegan a ver, en la parte de acá, no sé si llegan a ver que dice kosher le Pesaj. Es una partida especial que se hizo aquí en México, con esta empresa, la cual se hizo una kosherización, una limpieza del equipo, y luego se procesó un aceite que habíamos platicado que no tiene que ser de leguminosas, ni de maíz, ni de ajonjolí, que son productos que los Ashkenazim no consumen. Entonces, este es un aceite de cártamo. Toda la comunidad judía, independientemente de los países de donde inmigró, come durante la cena de este lunes, a la que llaman seder, matzah, una especie de galleta de trigo no fermentado. Debe también limpiar sus casas y retirar todo grano de pan que haya quedado, además de utilizar nueva vajilla y trastes para cocinar. Sí, productos que se hicieron especialmente para la Pascua, como es leche Santa Clara, que con ellos hacemos partidas especiales que se llama Jalabi Israel, con un supervisor en planta, el cual checa todo el proceso, y se hacen partidas especiales kosher. Ya este producto, per se, tiene su sello kosher. Sí, aquí lo ven, este es el sello kosher. Y por otro lado, tenemos una serie especial donde dice que es kosher le pesach. Sí, si vemos aquí es leche Jalabi Israel, kosher le pesach. Es una producción especial para la Pascua. Y eso lo hacemos principalmente. Y lo mismo es con la Pepsi. Hicimos una producción especial para pesach, de la Pepsi, en la cual si llegan aquí a ver, viene el, dice K pesach, y el año donde se hizo. La comunidad judía cuida en pesach también, que otros productos como los cárnicos, embutidos o abarrotes, o incluso dulces, por ejemplo, estén libres de tener contacto con el pan. De ahí que las carnicerías kosher, por ejemplo, sean supervisadas en esa temporada, días antes de la festividad, para que ninguna migaja de pan introducida por los empleados, por ejemplo, tenga contacto con los productos. La carne es carne normal, como el año, pero la preparación con lo que hacemos con sal y todo esto, y el lugar también es más limpio, como todo el año, lo preparan especial. Los muchachos no pueden meter nada de pan, no pueden meter ningún refresco, no pueden meter nada que afecte a la pesach. Entonces, tiene que limpiar muy bien antes de pesach la carnicería. Los muchachos no pueden prestar absolutamente nada. Y aparte la sal tiene que ser sin yodo, normalmente durante el año es con yodo. Otros productos cuyo proceso de elaboración se revisan minuciosamente para ser certificados pesach son el azúcar, el café, gelatinas, frutas en conservas y otros. Es el caso de las matzah, especial para la festividad, que se revisan en todo su proceso de elaboración desde que se cosecha el trigo. Así, toda esta semana, la comunidad judía celebrará y legará a sus futuras generaciones la festividad del pesach. Es toda una vivencia donde no solo se conmemora la salida de Egipto, sino que se vive la salida de Egipto. Y hay una obligación de la Biblia de relatar la salida de Egipto a nuestros hijos o a los presentes a través de mostrarles la matzah, el panásimo que comieron nuestros antepasados cuando salieron, y con cuatro copas, y a través de pregunta-respuesta, los niños deben preguntar qué pasa esta noche, por qué es diferente esta noche. Y ahí es cuando se cumple, relatándole, fue por esto, por esto, y cada persona debe verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto. Es toda una experiencia.